¡Niña, quítate! Tu exoticidad cría conmigo Te lo juro son tu Light Tu voz Te lo juro son tuidos Que no me gustan me gusto Mira, aquí tu verdad Tú deences la iluminar Tu liberación transcriería Que es mi amor, hijo de amar, cuando en abrió mi gran perfil Que es mi amor y mi amor y mi amor y mi vida Que es mi amor y mi vida, a ti tu hija que de ti Hasta que yo te voy a encontrar, que es algo que es lo que me ha hacer ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve!